Ay, malditas librerías que no me dejan pasar y me hacen la vida imposible. Ay, si las pudiese quitar. ¿Qué es este botón? Vamos a darle. ¡Tachán! Ya podemos pasar, bien. Hoy, como veis, es un nuevo tutorial. Bueno, como veis aquí, todo el mecanismo. Un poco complicado, pero... Pero bueno, me llevo su rato a hacer esto. Así que, a construirlo. El tutorial, bien. Si me acuerdo. A ver. Sí, sí. Primero, caváis así un agujero y... Antorcha, antorcha, antorcha. Importante, no las pongáis en el suelo. A ver, voy a cavar todo. Ya. Antorchas... Ay, no. Antorcha, antorcha. Esto es un poco difícil, pero no. Ah. Vale, y ahora... Bueno, tapamos todo. Aunque no es importante porque esta parte no se ve. Pero bueno. Llenáis todo. Bueno, antes de empezar, esta idea la he sacado de esto, si no sabéis lo que es un limitador de pulso, lo explico ahora. Bueno, su propio nombre lo indica, pero... Tres tics, o sea, se construye así. Dos bloques. Antorcha. Aquí redstone. Tres tics. Y unís así. Y ahora, si le diésemos con un botón eco de estos. Como veis, manda un pulso corto. Esto se suele utilizar mucho para... Por ejemplo, ponéis aquí esto con un bloque. Y salida. Entonces, si le dais... No, bueno, eh... Así no, sería... Inverter. Y ahora sí. A ver. Bueno. Si le pusiese redstone, entonces... Como veis, cambia la señal cada vez que le dais. Esto es una T flip-flop. Lo que pasa es que, como sabéis, los pistones pegajosos siempre llevan al bloque, pero... Al ser un pulso tan corto... Y darle... Como veis, se queda ahí. Entonces yo de esta idea... Lo que he hecho ha sido... Pensar... Claro. Si esto lo haces con unas librerías... Al darle un pulso, quedarían... Para arriba. Y al darle otro, bajarían. Pensé que había hecho una idea buena, pero... Buscando en YouTube, vi a otro. Que lo había hecho un americano, pero bueno. Qué bueno que he hecho una idea... Qué así buena idea, y ya está. Lo importante es participar. Vale, entonces... Una vez tengamos esto... Hacemos el limitador de pulso aquí mismo. Sí, aquí mismo. Bueno, en realidad la parte de abajo es una chorrada, pero... La chunga es la parte de arriba. Están torchas, simplemente la hago para invertir. Aunque... Aunque... No. Ah, sí. Así está bien. Vendría... Eh, vale. Entonces ahora... Y si pusiésemos librerías... Claro, si las encuentro. Librerías... Hola. ¿Estáis ahí? Coño, tocio. Como veis, además lo bueno que tienen las librerías es que... Por arriba y por abajo parecen madera refinada, por tanto... Quedan ocultas. Vale, entonces ahora... Vale, y quito el botón. Fenomenal. Barro fuera. Quedan arriba... Abajo. Vale. Esto en un principio es chulo. Lo chungo es la parte de arriba. Ah, y bueno. Que no me venga el típico diciendo... Eh, que esas librerías no son suficientes. Sí, lo sé, no son suficientes. Pero en la 1.3, que saldrá dentro de poco, solo se necesitarían 15 librerías para llegar al encantamiento máximo, que lo van a cambiar a 30. Entonces no me digáis, eh, no, no, no está bien, ¿vale? Porque sí, da de sobra, totalmente. O sea, no hace falta ni ponerle por aquí, ni... Ni tres alturas, ni nada. Vale, entonces ahora... La parte de arriba... Suponiendo que esto le está encendido. Porque quita el botón. Se me va la olla. Vale, entonces esto sería... Dos pisos. Entonces... A ver, que me lío. Esto sería el suelo. Uno. Dos. Tres. Y entonces aquí... Estaría el... Piston. Y aquí... Espera. El otro. Vale, si no me equivoco... Sí, me equivoco. Qué extraño. Tendría que haber mirado las medidas antes, pero bueno. A ver. Vale, ahora... Si esto fuese el suelo... Perfecto. Ahora bordeamos todo. Bueno, colocamos... Cuando tenga todos los pistones colocados, y eso... Bueno. Vale, ya he colocado todo. Lo corto porque si no... Me quedan medios largos. Muy largos. Vale, ahora... Habría que... Dar energía a este... Y a este. Entonces, para... Lo que he hecho ahí... Ha sido... Es importante esto no pongáis de lana o lo que uséis para... Hacer creaciones, sino de madera. Refinada. Así queda camuflado. Como un ninja. Y... Uno más. Toco, toco. Y eso en realidad es muy parecido a lo que... Hice... Uf, ahí a tomar por culo. Lo de las fuentes esas... Que caían y se abría del suelo. Es básicamente lo mismo, pero bueno. Bastante simple Y ahora, repeaters No hagáis esto nunca Bueno, no pasa nada, pero sería una gilipollez ¿Vale? Porque estáis dando con dos repeaters Al mismo Y Denotaría vuestra falta de inteligencia Ay, que bien hablo A ver, y ahora Todo por aquí Vamos a construir El limitador de pulso Necesitamos tres Uno para cada capa No es simétrico Y no me gusta Vale, ya es simétrico Bien Ay, coño Vale, y No, uno más aquí Vale, ahora lo construimos aquí en el aire Bueno, esto debería hacerlo de madera Pero bueno, me da pereza cambiarlo Cuando lo hagáis vosotros Lo hacéis y ya está No tiene mucho misterio Bueno, lo mismo es lo que he explicado ahí Sencillo Y ahora Vale, funciona Y Lo colocamos ahí Como veis Para la cosa es que bajase el doble Y para ello hay que dar energía a estos pistones Sencillo Capa de lo Material que queráis Siempre y cuando No sea Glowstone, cristal o esas cosas Y otro limitador de pulso Que lo haremos Encima Ah, bueno Para que me quede bien Tendría que hacerlo Esperad que esté mirando un momento Porque es bastante chungo esta parte Sí, tendría que hacerlo un poco Para un lado Que no quede uno encima de otro Vale Y ahora Lo mismo Tres sticks Redstone Redstone Untorcha Redstone Y limitador Y ahora El cable Por aquí Y como no lo queremos Encendido Bueno, de hecho Más cómodo Fácil Y sencillo Y para toda la familia Hacer esto Voy a comprar una cosa Dada a todos Vale, bien Ahora Supongamos que Vale, se lo tenéis ahí Ah, vale, vale No, perdona Vale Ya ha subido Esto sería el suelo A ver, para que Es que Igual os liéis Vale, el suelo Gracias El suelo sería esto Básicamente A ver Tampoco hace un suelo Muy grande Que luego el vídeo Queda Infinito Y no queremos eso Coño Ponte Vale, entonces Ahora Esta parte Como veis Sencillísima Ahora Para que esto Bajase Tendríais que hacer esto Aquí Uno Aquí otro Y aquí otro Vale Ahora lo chungo Es conectar todo eso A un botón Y por último Vale, y como no me acuerdo De los ticks Que tenía que llevar Cada pulso Lo miro y ahora Vale Ya lo miro Así que No Joder Vale Eh, primero Voy a destruir esto Primero tendría que llegar Bueno, como ya sabéis Aquí, luego aquí Y luego aquí Para eso aquí Necesitáis Bueno, voy a poner Es importante este repeater Porque si no El circuito Luego se retroalimenta Qué bonita palabra Vale, entonces Suponiendo que Llegase por aquí Vale Por aquí mismo Pues imaginaros Lo que he hecho allí Una escalera Y viniese la redstone Bueno Pues iría por aquí Ah, que me lio Y De aquí tendría que subir Haciendo así un slalom A ver A ver No Puto lío No he hecho Y desde aquí Para darle a este Necesitaría E4 Sí Bueno, pero ahí lo he hecho Uff Qué lío A ver Cómo lo he hecho ahí Vale Este limitador De pulso Tendré que ir Un poco más allá Bueno Pues para eso Voy a mover La redstone Por aquí Una gilipollez Pero bueno Aunque siempre Podría Mmm No Joder Qué puto lío Macho Vale La salida Sería Así sí Efectivamente Así Está esperado Vale Lo tenemos que traer Uno más para acá Todo Así que Ahora vamos Ponemos repitar aquí Redstone Suponiendo que viene De aquí Por ejemplo De un botón Que hay allí Ahora La subimos Pa' aquí Pa' aquí O hay pa' aquí Y Por aquí Y ahora Vale Perfecto Repiter Cuatro Tics Importante Más este Son cinco Y aquí Son solo uno Ahora El Como sabéis Uno aquí O sea Un pulso aquí Otro aquí Y ahora Otro que baje Yo lo que he hecho allí Es Llevarlo desde aquí Para no tener que sacar aquí Uno de cinco Repeters O lo que sea Aprovecho ya El delay Que tiene esto Bueno de hecho Ahora que lo pienso Me ahorro un repeater Haciendo esto Mira que buena Sí Me ahorro un repeater Cuatro tics Y ahora Esto No debería haber Importante este bloque Para que le dé energía Y ahora sería De aquí Este recibiría Y daría Aquí Bueno Daría aquí Y volvería a bajar Lo malo es que si al hacer esto Aquí no ponéis un repeater Se vuelve a hacer el sistema Y se queda Permanentemente Encendido Así que ahora Si aquí ponemos un botón En principio Funcionaría Bueno no No funcionaría Porque Eso está activado Así que primero A Vale Ahora Recemos Para que funcione Vale No le llega El último pulso Y por qué A ver Espera Vale Como buen retrasado Que soy No podía Ser una gilipollez Como Esta Vale Así que si ahora Le damos Bueno Justo Coño A ver que se me lia Todo el sistema Lo mismo de antes Vale Te sigue sin llegar No entiendo por qué A ver Ahora por Dios Que funcione La misma La misma Mierda Vale Y ahora si le daré Diez Hacemos Vale Y bueno Esto ha sido Básicamente Todo Lo único que quedaría Sería conectar Estas dos Entradas A un botón Está con un pequeño Delay Para que vayan Sincronizadas Pero bueno Como no me da tiempo A hacerlo Me despido Hasta el siguiente Si os ha gustado Dadle al like Y favoritos Y hasta el siguiente Vídeo Adiós